Hoy te vamos a mostrar el paso a paso de cómo cargar créditos en tu cuenta Skydropex. El saldo de tus créditos siempre lo puedes ver en la parte superior derecha de tu pantalla. Para cargar créditos, haz clic en el botón con símbolo de más a un costado del saldo. Para pagar con Bancolombia, haz clic en el ícono Escribe el monto a cargar, el cual debe ser mayor a $1,500. Revisa los detalles de la transacción y haz clic en Paga con Wompy. Selecciona la opción Transfiere con tu cuenta. Ingresa tus datos y haz clic en Continuar con tu pago. Selecciona tu tipo de persona, acepta haber leído los reglamentos y políticas de privacidad y haz clic en Continuar con tu pago para que la plataforma te pueda redirigir a tu cuenta Bancolombia. Para pagar con tarjeta de crédito, haz clic en este método de pago. Escribe el monto a cargar y haz clic en Paga con Wompy. Selecciona la opción Paga con tus tarjetas. Ingresa tus datos y haz clic en Continuar con tu pago. Ingresa los datos de tu tarjeta de crédito y haz clic en Continuar con tu pago. Para pagar con Neki, haz clic en el ícono Escribe la cantidad que quieres cargar y haz clic en Paga con Wompy. Selecciona Paga con tu cuenta en Neki. Llena tus datos y haz clic en Continuar con tu pago. Escribe el número de teléfono desde donde se realizará el pago. Acepta haber leído los reglamentos y políticas de privacidad y haz clic en Continuar con tu pago. Dirígete a tu cuenta en Neki desde tu teléfono. Entra en tus notificaciones y selecciona Acepta en el mensaje de Skydropex. Para pagar con PCE, haz clic en el ícono Escribe la cantidad que quieres cargar y haz clic en Paga con Wompy. Selecciona Transfiere con tu cuenta de ahorros o corriente. Ingresa tus datos y haz clic en Continuar con tu pago. Selecciona tu banco y tipo de documento. Escribe tu número de cédula, acepta haber leído los reglamentos y política de privacidad y haz clic en Continuar con tu pago. La plataforma te redirigirá a tu banco para que realices tu carga. Con estos sencillos pasos, puedes cargar tus créditos en Skydropex.